Yo creo que Darren Elkins es un peleador muy peligroso, es un buen reto para mí, yo lo conozco muy bien, él vivió muy cerca de mí donde yo vivo en Chicago y entrenamos juntos antes en el pasado, pero estoy listo, yo creo que yo soy un poquito más mejor que él en todos los aspectos de MMA. Gracias.